La Semana Directa de las Argentinas y que esos largos le hayan sumado a cada una de las pelis un corto que representa no solo la temática femenina, sino la mirada de las mujeres que tenemos sobre el cine. Esta va a ser la filera de Vania, esperemos. Ya hace mucho tiempo, y cuando vemos historias portadas por mujeres, protagonizadas por mujeres, y no la mujer es igual de la posibilidad de la historia del hombre, estamos viendo una historia diferente. Y, aparte, medidas específicas de afirmación, medidas positivas, de favorecer, como existen en otros sistemas, como en el caso de la regulación en España, lo cual se da, por ejemplo, mayor puntaje a las películas que tienen determinada participación de mujeres en los distintos rubros, incluso en los rubros técnicos, que en los demás se nota. En Argentina, si uno ve, por ejemplo, en la cantidad de directores mujeres, efectivamente, estamos, a nivel continental, muy bien dentro de la desigualdad, por cierto. Y me parece que hay que seguir por ese camino. ¡Gracias!